Así es Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy vamos a variar un poquito el menú porque hoy día vamos a premiar a nuestros amigos los taxistas a los 20 primeros taxistas que lleguen hasta la avenida, los postes cruce con Avenida Lima, a media cuadrita nada más con el popular Mostrito. Ese secreto que nos ha dejado las populares carretillas peruanas y hoy día el Chino Brasa y Exitosa se han unido para entregar 20 almuerzos a los 20 primeros taxistas que lleguen y en estos momentos estamos con el señor Luis que es el supervisor general de Chino Brasa. Bienvenido a Exitosa. Coméntenos hoy día qué se van a llevar nuestros amigos los taxistas. Muy buenas tardes amiga Jacqueline y gracias a Radio Exitosa por visitarnos acá en nuestra sede de los postes con la avenida Lima. Sí, justamente todos los taxistas se van a llevar, lo que estoy enseñando, un rico mostrito donde usted va a encontrar su arroz chaufa, papas fritas y su ensalada y por supuesto con sus ricas cremas preparadas. Taipa, como solo el Chino Brasa sabe hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el mostrito y el mostrazo? Muy bien, en este caso esto vendría a ser el mostrazo. La diferencia es que en el mostrazo te dan un cuarto de pollo y en el mostrito un octavo. Pero sí, en cualquiera de los platos se dan abundantes papas fritas ricas y doraditas y por supuesto el rico pollo doradito. Y acá tenemos el popular pollo a la brasa entero del Chino Brasa que no nos vas a decir el secreto porque está bajo siete llaves, pero el sabor es especial aquí. Sí, justamente nosotros ya tenemos en este rubro de las pollerías, de los pollos a la brasa ya tenemos tres años y justamente nos hemos caracterizado porque damos un pollo jugoso y crocante, por supuesto con el secreto de la abuelita, ¿no? El secreto de la abuelita. También viene con sus abundantes papas fritas y su rica ensalada y por supuesto las cremas. Todas las cremas que ustedes deseen echarse pueden hacerlo. Luis, hay una promoción que nos querías también hacer llegar y también para Karina para que pueda venir a hacer el Chino Brasa. A ver, coméntanos por favor. Mira, justamente tenemos una promoción que siempre lo mantenemos durante todo el tiempo, ¿no? Es un pollo entero donde usted va a recibir sus papas doradas, su ensalada, cremas, su gaseosa de litro y medio a solo 42 soles para mesa. 42 soles, como siempre los pollos del Chino Brasa. Y si vienen de parte de éxito se le vas a poner un poquito más de papita. Por supuesto, no solamente le voy a poner más papita, sino le voy a poner más cremas y le voy a poner más ensalada. Lo que el cliente pida. Bien, entonces Karina, reiteramos, hacemos el llamado a nuestros amigos del volante para que llevan hasta la avenida Los Postes. Cruce con la avenida Lima donde Ariana también y Maite les van a estar esperando con sus respectivos almuerzos. Entonces Karina, contigo en Estudios.